Por tercera vez en lo que va de la administración, el presidente Obrador realizará un cambio en la Administración General de Aduanas, luego de confirmar la renuncia de Ricardo Agüez, quien anunció su reincorporación al Senado. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, hizo una orientación general a usar el cubrebocas en todo momento. Si salimos de casa es preferible usar el cubrebocas siempre, no solamente en el transporte público. Alrededor del 60% de las personas acató el aislamiento social en Jalisco durante la semana pasada, según información de la Universidad de Guadalajara, la cual resaltó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. La Organización Mundial de la Salud advierte que las personas que han tenido coronavirus no son necesariamente inmunes por la presencia de anticuerpos para contraer el virus nuevamente, además de asegurar que la pandemia está todavía lejos de finalizar y que aún queda mucho por hacer. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que peatonalizará entre 65 y 160 kilómetros de las calles de la Gran Manzana, con el objetivo de garantizar el distanciamiento social y la seguridad a través del cierre de vías, la ampliación de las aceras y la puesta en marcha de carriles bici adicionales. Noticieros Teleurban